¡Suscríbete! 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 sin necesidad de estarlo forzando. Ok, ya después de haber hecho eso, vamos a agarrar una brochita. Yo esta, mi maquillaje ya no la usé, así que pues la agarré para la cocina. Ok, eso se lo vamos a poner en las orillas. Para que selle. Entonces vamos a sellarla así. Cuando doblamos y sellamos. Igual vamos a hacer lo mismo con el resto. Como les digo, asegúrense de no superllenarlas porque si no se les va a salir y ya después cuando la están friando se va a hacer un reguero y no queremos eso. Ahí está. Y yo voy a seguir haciendo de estas, este, como les digo, hasta que me alcance el pollo. No necesariamente tiene que tener una cantidad exacta, simplemente los que ustedes quieran hacer para ese día. Y ya ustedes pues le siguen así. Así que ponemos pollito. Y para que se me haga más rápido voy a ponerle el wayvation aquí. Y doblo. Espero que no salga nada. Y apachurramos. Bien. Y ya después de que tenemos todos, todos, todo nuestro pollo ya hecho y todos los wansans aquí. Vamos a ponerlos esto a un lado y ahora vamos a agarrar nuestra harina. Y vamos a agarrar pimienta. Pueden ponerlo ustedes, la cantidad que ustedes quieran usar. Yo estoy usando aproximadamente una cucharadita ahí. A una cucharada y voy a estar poniendo un poquito de sal. Como media cucharadita. Y vamos a revolver esto muy, muy, muy bien. Eso para que le dé un poquito más de sabor a nuestros wansans. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se han de preguntar ustedes. Ok. Vamos a pasar esto. Esto al huevo. Nada más poquito. No necesitamos tanto, tan alocadamente. Simplemente poquitos. Rápidamente así. Y ahora lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en la harina. Y con la otra mano que está seca, vamos a ponerle la harina. Así va a quedar nuestro wansan y lo vamos a poner en un plato. Yo aquí tengo mi platito acá a un lado. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces agarramos el wansan. Metemos rápidamente el huevo. Yo estoy usando aquí un huevo. Para mí esto es suficiente, un huevo nada más. Ahora lo meto aquí a la harina. Envolvo muy, muy bien. Y lo pongo acá atrás. Y es lo que voy a estar haciendo con todos. Yo voy a estar usando una freidora. Si ustedes quieren pueden usar una... Un sartén con un poquito de aceite. Como ustedes quieran. Pero yo en este caso se me hace más fácil así. Y pues la dejé calentando y ya está a 375 grados. Y yo ya tengo aquí listos nuestros chicken buffalo wansans. Solo lo que voy a hacer es que me voy a asegurar con un termómetro que el aceite ya esté suficiente caliente. Para que pueda yo este... Empezar a freírlos. Tiene que estar a 375 grados. Y si no me tendré que esperar un poquito más. Y si no saben cómo el termómetro, cómo se lee. Se lee hasta que... Hasta que el termómetro deje de marcar la temperatura. Hasta que pare es la temperatura que está el aceite. ¿Ok? Este aceite ya está lista. Así que lo que voy a hacer es que voy a empezar a poner los wansans. Uno por uno. Tenga mucho cuidado. No se vayan a quemar. Lo que me gusta de usar las freidoras es de que no deja... O sea, no le queda tanta grasa. Vamos a asegurarnos que se cozan muy bien. Que se frían todo completo. Vamos a dejarlos ahí por unos cuantos segundos. Ya que esto pues se va a cocer rápido. Se va a freír rápido más bien dicho. Yo lo voy a estar volteando aquí como pueden ver. Y la manera que van a saber que ya está listo es cuando dejan de salir burbujas. Obvio, también se van a dar cuenta que no se esté quemando, ¿verdad? Voy a voltearlo. Y después estos los atacan. Y así van a quedar nuestros... Chicken Buffalo Wansans. Y ahora nada más los voy a poner en un platito con una servilleta absorbente. Y voy poniendo uno por uno. Cuidadosamente que no se vayan a quebrar. Porque como esta tortilla puede que se quiebren. Y bueno chicas, aquí está la famosa receta de Serafín. Los Chicken Buffalo Wansans que ustedes vieron en el canal de vlogs. Espero que les guste. No se les olvide regalarme un like, suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Al igual que en los vlogs ya les quedo con mi esposo. Y también si terminan haciendo esta receta no olviden compartirla con nosotros. Al igual que con Serafín. Porque a él le encantaría ver que ustedes recrearon su receta. Así que se cuidan, las queremos mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.